¿Qué es la hora de dormir? Muchos cuando llega la hora de dormir, dan vueltas en la cama. Algunos miran el reloj y aún sabiendo que las horas corren, dicen, tengo que dormirme ya. Sin embargo, pasan las horas y no podemos dormir, no encontramos la postura. Y a veces suspiramos y decimos, no puedo dormir. Mucha gente pasa así, de que no puedo dormir tranquilo. Mientras otras personas, apenas se acuestan, cierran los ojos y ya se durmieron, plácidamente. El sueño es una función fundamental para el ser humano. Bueno, podemos de hecho sobrevivir mucho más tiempo sin comer que sin dormir. Aunque todavía ese extremo se desconoce científicamente. No se saben todos los mecanismos fisiológicos del sueño. Sí se sabe que está relacionado con la recuperación y regulación de nuestro organismo, pero muchas cosas no se saben. El ritmo de la vida, el ritmo de la vida actual, el estrés, los horarios de trabajo, la luz artificial, muchas veces desregula este reloj biológico, influye en la calidad de nuestro descanso. Yo recuerdo hace años, mi mamá ponía la Biblia abierta en determinado pasaje. Pero hay algo que tiene sentido, no usarlo como un amuleto, sino poder leer antes de dormir. El Salmo 91. Es tan maravilloso. Puedes buscarlo y puedes leerlo en cualquier Biblia. Ese pasaje habla de que dormirás tranquilo en el abrigo del Altísimo. Deja tu celular. Deja los aparatos con conexión Wi-Fi fuera de la habitación en la que duermes. Algunos dicen, pero ¿y cómo me despierto? Puedes usar despertadores con música, radio, o incluso hay luminosos también. Dios me envía a hablarte de que desea, así como dice que desea que seas prosperado en todas las cosas, desea que duermas tranquilo, tranquila. ¿Cuántos le van a decir esta noche con el Salmo 91, tú eres mi refugio, mi fortaleza, el Dios en quien confío? ¿Cuántos van a poder descansar? Descansar plácidamente. Y aún durante la etapa de sueño, tener sueños maravillosos. A veces me he preguntado, ¿por qué hay personas que duermen como un bebé, aunque sean grandes, de una forma espectacular? Y otras personas duermen con pesadillas y soñan dos cosas muy complicadas. Oro a Dios para que Dios pueda ungir tu mente hoy y te dé la sabiduría y la inteligencia para poder dormir plácidamente. Yo te invito a orar en cualquier lugar donde estés y le digamos, querido Dios, toda mi vida te pertenece y hoy vengo a orar por mi sueño. Querido Dios, yo te pido por toda la gente que escuchan estos videos y que dan vueltas y vueltas en la cama y no pueden dormirse, a que hoy ocurra el milagro de la serenidad. Que la paz tuya pueda descender en cada casa, en cada lugar, en cada cama para que puedan dormir tranquilamente. Querido Dios, hoy es uno de esos días que te pedimos que que nuestros sueños sean guiados por ti. Hoy sacamos de nuestro corazón toda tristeza, toda angustia, toda falta de perdón, todo odio, todo rencor y nos llenamos de la paz tuya para dormir como un bebé, dormir plácidamente, cuidados por ti. Oramos en el nombre poderosísimo del Señor Jesús. Amén. Algunos cuando escuchaban lo que acabo de decir algunos que desean eso dicen cómo me gustaría que me ocurriera. El manual de los manuales dice si tuvieras fe como un grano de mostaza le dirías al sueño vení y va a venir plácidamente haciendo una paráfrasis de la montaña. yo lo creo de todo corazón. Si este video te gustó colócale like, suscríbete al canal Amigo de Dios y compárteselo ahora mismo a tanta gente en el mundo que lo necesita escuchar. Recuerda siempre que cada día cada día seremos muchísimos más. Nuestro WhatsApp más 598 97 10 22 77 87 27 28 32 45 45 70 47